Dicen que después de la tormenta viene la calma y es lo que ha pasado en el Manchester United y la situación con Cristiano Ronaldo. El portugués se ha vuelto a Carrickston para hablar con su entrenador. En la entrada al complejo se lo vio con unas gafas de sol y con un gesto de tranquilidad. Cristiano llegaba con gestos sonriente al entrenamiento. El jugador se reunió con Ten Hag y el entrenador ha levantado el castigo. Finalmente el desplante de CR7 le costó entrenarse en solitario y quedar fuera del partido ante el Chelsea. El día lunes estuvieron libre por lo que este martes es la primera jornada de trabajo del equipo y Cristiano ha vuelto con sus compañeros. El Manchester compartió imágenes de lo que fue la sesión de entrenamiento. Atrás quedaron las caras largas, parece que Ronaldo ha pasado página y está concentrado para ser tomado en cuenta para el partido de este día jueves de Europa League ante el Sheriff. A los Diablos Rojos les basta solo un empate para clasificar segundos de grupo. Vamos a ver si Ten Hag toma en cuenta el portugués o si las informaciones que venían desde Inglaterra donde aseguraban que Ronaldo no volverá a jugar con el United son ciertas. Por ahora el ambiente es de tranquilidad y parece que Ronaldo y Ten Hag han limado asperezas. Eso sí, a estar atentos y veamos si no hay otra situación tensa por la falta de minutos del portugués.